Andale mi gente, damos inicio a esta bonita noche, somos sus amigos de la terrible 4x4, ánimo! Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el Roble Dicen que soy arriero, porque le toco y se para, si le se viento el sombrero, ya verán como reparo Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toque en el quelite de este niño perdido, por último el torito, pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Salud, salud Ay, mamá por Dios Y así suena lo terrible mi raza Zapatela, zapatela Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo, todos me dicen el negro, el negro pero con suerte A mí si es que salga un gallo, no me le raspa la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toque en el quelite de este niño perdido, por último el torito, pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Saludos, 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 saludos Soy la gente del ballots especiales Vuelta horrible la 4x4 ¡Cuídale! Soy de... ¿De dónde, putito? Soy del menos sinalo, a donde se rompen las olas Y busca una canisola, y que no tenga marido Pa' no estar comprometido, cuando resulte panzona Ay, mamá, por Dios, por Dios lo borracho Vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido, por último el torito Pa' que vea cómo le brinco Ay, ay, ay ¡Góselo, góselo! ¡Cuídale! Ay, ay, ay ¡Góselo, góselo! ¡Góselo, góselo!